Bueno, otro capítulo más, acabamos de hacer, os lo enseño por si no os acordáis, la taberna de Johnny, donde todo el mundo puede venir a tocar los cojones aquí un ratito, vale, no hay nadie tío, que pasa aquí, está vacío, tengo que hacer una caja musical y ponerla aquí, ¿no? Que en toda taberna, en todo bar y en todo de esto hay musiquita, hombre, hay musiquita, chichichita, vale, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer un tablón de anuncios, que los castillos antiguos tenían su tablón ahí de anuncios y tal, ¿no? A ver qué tal queda, chulito, ¿qué pasa? Que lo tengo arriba en los carteles, me cago a la puta, me cago a la puta, me cago, nada, a aquellos 8 cartulitos, no, ni, no, ni, no, ni, no, ¿dónde podemos hacer el tablón de anuncios? ¿Dónde, dónde, 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 le, 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 le? Podemos hacerla aquí en el ayuntamiento, ¿vale? Podemos meter aquí 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 3, 1, 2, uy, no deja, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3, esto lo pondríamos en la entrada cuando tengamos la muralla bien hecha y tal, la entrada, una de las entradas pues estará aquí esto y será un poco más largo, yo que sé, aquí, anuncios mismo, de cómpras de no sé qué, de no sé cuánto aquí, mercancías, sí, más o menos así, bueno voy dejando esto, ya se me ocurrirá algo, yo voy dejando aquí cartelitos, ¿qué coño, los dejo todos? Ahí estamos, tabloncito de anuncios, ya iré poniendo algo con ideas, con más tiempo y... ¿quién hay ahí? ¿Hay alguien aquí? Ah no, burrote y burrota, vale, perfecto, hasta luego, vale, no todo espada, me voy a hacer una espadita, estaba pensando de ir a la mina, no sé si ir a la mina, no sé si ir a la mina, pero quiero buscar otro poblado, ¿vale? para buscar patatas, porque quiero meterle patatas a eso, y no sé si tengo cactus, tengo, uy, tengo cactus, tengo cactus, tengo cactus, no tengo cactus, vale, no tengo cactus, pues me largo, me largo a buscar cactus, mira, me llevo esto, no, la gravilla no, por nada, esto, esto también, por sacarse eso, esto aquí, y me voy a una pala, dos, dos palas, y... a ver, esto lo dejo, de momento lo dejo esto, me llevo, que me llevo, dos, tres, cuatro, por si tengo que... cuatro, ah, mira, lo he puesto ahí, he separado, por si tengo que craftear algo por aquí, a ver, por allí, a ese lo tengo preparado, pues me va a llevar un caballito, a ver, a ver, ahí va, que me voy para el lado, a ver, penetrator, apetecan, veloz, furia, Gandalfito, venga, que a ti no te saca aún, muere, cerdito, no me toque los... vamos, Gandalfito, cabalga veloz, pero sal, coño, nani, 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 vale, que íbamos al desierto, voy a mirar para allí, a ver si hay un desierto, voy a jugármela, voy a voy a... Ah, mira, mira, ¿has visto? Estaban mirando los carteles, estaban mirando los carteles, hostia, hostia, vamos a buscar, nani, 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 vamos a buscar, como vengan, como se me haga de noche no tengo espada de oro, eh, ay, de diamante, ni de oro de esa para matar a hombres lobos, me cago en la leche, vale, aquí tenemos, mira, allí tenemos más, vale, tenemos bastante, vale, esto es de nieve, me cae con la... Gandalfito, tío, ya te vale, Gandalfito, hombre, por el amor de Dios, Gandalfito, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, hombre, Gandalfito? Por favor. Vamos a mirar por aquí, mira, aquí he descampado, por aquí he descampado, así que vamos a mirar por aquí también. Gandalfito, nani, nani, no puedes subir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes subir, Gandalfito, ¿por qué? Explícame tú eso. Pero tío, ¿qué montaña? Si sale aquí que es plano, no me jodas. Claro que sí, hay que quejarse, hombre, Gandalfito. Uy, ¿por ahí se ve? Ah, no, es un laguito, es un lago de mierda, tío. Uy, por aquí hay lava, ¿eh? Por aquí se escucha lava. Cuidado, Gandalfito. Tenemos que coger la arena, pero supongo que si ya llegamos al desierto, pues, cogemos cactus y arena de golpe. Anda, mira qué bonita. Oye, no me jodas, que no hay desierto. Gandalfito, hombre, estamos aquí dos horas, por favor. Gandalfito, tendrías que saber guiar, cojones. Tendrías que intuir dónde están las cosas, ¿vale? Y no ir por ir. Madre mía, más hielo. Oye, yo creo que lo voy a poner a grabar cuando encuentre algo, me cago en la leche. Oh, un tigre, un colmillo de tigre. Ay, parece una sonrisa. Y un ojo. Ja, ja. Ja, uy, lo peazo de Rabin tiene que ser eso, ¿no? Vale, eso es selva, no me voy a meter por ahí. Bueno, volveré a grabar cuando... Vale, me estoy aproximando y no sabéis la que he liado, tío, para pasar. Me cago en la puta nieve y el Gandalfito los cojones, tío. Es mejor ir andando que en caballo, coño. Tienes que ir rompiendo todas las hojas porque es que si no, no pasa. Si está un poco al lado, ya no pasa. Me cago en la puta, tío. Madre mía, la cueva que cae aquí. Venga, estamos a mil y pico casi, venga. Me jodas, macho. Gandalfito. Me has tocado mucho los cojones, eh. Vamos, parte aquí. Pero date quieto. Date quieto, por el amor de Dios. Es como si estuviese en el puto agua. No me jodas. Gandalfito, hombre. A ver. Tengo, mira, tengo bayas. Tengo bayas. Le, 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 le. Pues nada. Mira, vamos a andar. A ver si hay un poblado. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tío? Vamos a ver si hay algún poblado. Por aquí lo podemos ver, por el mapa. Algún pobladito. Y podemos quitarle patatas. Porque este nuestro no tenía patatas, tío. Puta mía de poblado. ¿Sabes? Si no, ya será imposible coger patatas. No veo ni Dios ya por aquí, eh. No veo a nadie. Mira que grande el desierto, eh. Pues no hay ni Dios. Vale, ahí se ve... Nada. Ahí se ve una mierda. Hostia, hay un puto río. Que hay un puto río. Ah, vale. Ya empieza... Ahí empieza el de este. O nada. Uy. Qué chulo eso de piedra por ahí. Fumba, salto pépico. Bien. Salto pépico. Salto de pépico. Pues estamos dando aquí una vuelta acá de la hostia. Gandalfito. Y no encontramos poblado Gandalfito. Vale. Así que... One moment, Gandalfito. Voy a coger aquí un momentín. Momentín, momentín. ¡Ay, ay, Gandalfito! Que se está haciendo de noche. La vamos a liar, Gandalfito, eh. La vamos a liar, Gandalfito. Nanía, no, nanónía, no, nía. Tenía que haberme traído la espada de diamante, macho. ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Una polla, tío. Esto está bugueado. A mí no me jodas. Venga, tío. Hijo de puta, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Qué cojones acaba de pasar, colega? Brilla ahí el mapa, no sé de qué. Vamos a ir más para allí. A ver si encontramos un pobladete. Poblado, poblado, poblado. Poblado, poblado. Mira ahí abajo. Madre mía. Gandalfito, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Tú y yo. Le, 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 le. Míralo. Míralo ahí abajo. Para aquí. Para aquí, Gandalfito. Cuidado con los bichos, eh. Madre mía, míralo. Ahí está. Ahí está. Lo voy a marcar con el mapa, tío. Mierda, mierda, mierda de oro y todo la peña, ¿sabes? Aquí, Gandalfito, un momento. One moment, Gandalfito. Vale, what point? Admit. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Poblado 2, venga. Poblado 2. Ok, Mackey. Ande back, ande ese. Ande su puta madre. Míralo. Susto me ha pegado. Hostia, hay gente aquí. Todo chula, eh. Vamos a ver. One moment. ¿Qué pasa, petino? Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasa, no? Puta madre. Por favor. ¿Qué es esto? Putas semillas de mierda. Putas semillas de mierda. Hola, hola, hola. ¿Qué es eso? ¿Se ha convertido en monstruo? ¿Qué me estás contando? Madre mía. Madre mía, tío. No sé si esperar. Me voy a esperar, me voy a esperar, eh. Me voy a esperar un momentín aquí. En la esquinita, ¿no? ¿Qué? Me voy a quedar aquí. Aquí. Tumbado de miedo. Vale, ya estoy. No era porque... Uy, ¿qué? No era porque darme... De esto esperando tiempo, pero... Tenía que quitarme un momento del ordenador y... Tenía que salir. Cuidado con los bichos. Vale. Ay, mira el creeper. Me ha flipado. Me ha flipado de la vida. Muere. ¡No! Mira la calia. Qué hijo de puta la calia. Bueno, ¿esto qué es? Patatas. Patatiñas. Patatiñas, por Dios. Patatiñas. Patatiñas, chaval. ¿Por qué no crecen? Y este tampoco. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Ah, estos son semillas, tío. Puta mierda. Uy, uy. Que voy a romper esto ahora. Ah, mira zanahorias. ¿Por qué mi otro poblado no tenía patatas? Y estos sí. Aunque la verdad... ¿Este? Vale, semillas de mierda estas. Si te digo la verdad, es una puta mierda de poblado. Hay dos casas de mierda. ¿No tendrán cofres o algo? Nada. Arriba hay siempre torre, así que nada. Nada de nada de nada. Esto se va a quedar así. Yo no se lo pienso arreglar. Que se busque la vida. Aquí está el... Vale, la mierda esa. Y esto también. Semillas normales. Normales. ¿Y aquí? Normales. 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 Me cago en la puta, tío. No hay nada interesante, eh. Anda, mira, huesito, huesitos. Voy a matar esqueletos. One momentation. Por si paso por el bioma de nevado. A ver si me sale algún perro o algo, ¿sabes? ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué mamón! Puto creeper. ¿Pero qué hace tarao este? Me está quitando los bichos, coño. Venga, vamos. Venid para aquí, cabrones. Madre mía, con la pala. ¡Catapum! 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 Madre mía, un zombie. Tres golpes. Para matarlo. Venga, muere. Vamos a comer aquí. ¡No! ¡No! Venga, así hasta luego. Vale. Vamos a por este. Está bastante lejos de casa. Estamos muy lejos de casa. Pero mira. Ya me voy a encontrar poblados. Me voy a encontrar patatas. Perfectísimo. Me viene perfectísimo, tío. Me habían dicho que eran poblados de desierto, pero... Coño, ya que sale zanahoria y todo eso, ponedla en... En todos lados, ¿no? Digo yo. ¡No! ¿Qué te he dado, tío? Te he dado tres. Muérete. Pesado. Muere. Te he pesado. Tú también, muérete. Muere. Muere. No petes. No. ¡Que te pam! ¡Ay! Vale. No hay ni dios. Joder, ¿este es el mundo de los creepers o qué, coleva? Está lleno de creepers. ¿Cuántos huesos tengo? Cuatro huesos. Me quiero traer una manada buena, buena, ¿eh? Aquí de michejos. No. Muere. ¡No! En el aire ha muerto el cabrón, ¿sabes? Mira. ¡Ay, los patitos! La gallina esta aquí, pobrecita. Ande, haz tú flipado. Ande, haz tú flipado. Flipado de la vida. Uh, ¿qué hay aquí? Vale. Una corbilla de mierda. Muere. Muere, muere. ¡Hala ese con la espada de hierro! Toma que sí. Claro que sí. Venga, flipados de la vida. Venga, flipados de la vida. ¡Venga, venga! ¿Qué pasa aquí? ¡Colegas! Vale, porque lo tengo en difícil, claro. Muérete. Muérete. Mira, qué pesada la buta araña. Es de dos kilómetros, bebé, ¿sabes? Vale, me vienen porque lo tengo en difícil. Por eso me vienen tantos. Pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! Voy a ver si consigo matar al Enderman este. ¿Qué tengo atrás? Ahora me giro porque es que tengo aquí putas arañas. Putas arañas de mierda. Venga, míralo. ¡Tú, sopla polla! Ven para aquí. Te voy a pillar. Espérate, espérate. ¿Me han venido o no? No. A ver, sopla polla este. ¡Pimba! 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 ¡No, no, creeper! ¡Ahora no! ¡Ahora no, creeper! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, qué hijo de puta, tío! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Qué putada, qué putada! Voy a dormir, voy a dormir. ¡Mierda, tío! ¡Qué gran putada, joder! ¡Qué hijo de puta el Enderman me ha matado por culpa del puto creeper que me ha venido a tocar los cojones, tío! Creeper troll de mierda, siempre igual. Siempre igual, tío. Ahora voy a tener que hacer... Vale, me voy a ir para allí sin... Madre mía, he poblado dos, menos mal que lo he marcado, ¿eh? ¿Por qué no me sale el checkpoint? ¿No me sale de muertes o qué, tío? ¿Deadpoint? Si es que está ahí, no me sale el deadpoint ahora. Bueno, pues nada, tomar por culo. Mira, es que me voy sin nada, me da igual ya. Por culo. A correr a saco, tío. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! No sé si grabarlo el viaje o yo que sé qué hacer. Se ha aburrido para vosotros, ¿no? Supongo. No sé qué hacer, tío. Lo pasaré rápido o algo, no sé. Es que me cago en su puta madre. Creeper troll de mierda, tío. De verdad, ¿eh? A 900 está. Madre mía, tres veces lo más alejado posible en los juegos de la hambre, ¿sabes? Tres veces. Hacer el recorrido tres veces. Me cago en la puta. Pero corriendo ya, corriendo, porque con si nada de noche por aquí me violan el culo ahora mismo. Vamos. Vamos. De verdad. De verdad que... ¡Hijos de puta! No me jodas, mamón. No me jodas, mamón. Ahora me caigo. Venga ya, hombre. Tomar por culo, hombre. Tomar por culo todo ya, coño. Venga, ahora me estoy muriendo de hambre. Claro que sí. Campeón. Que eres un campeón. Como haya petado todo el creeper... Madre de Dios. Como me haya petado todo el creeper. Como me haya petado todo el creeper. Porque me ha matado justo... Me cago en la puta. Me cago en la puta, tío. Hostia puta, chaval. Madre mía, lo que tengo que recorrer por aquí... Venga, fuera, 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 fuera. Otros árboles, coño. Vale, ¿no hay animales, tío? ¿Por aquí para comer o qué? ¿Pero qué bazoías esta? Vale, tendría que haber cogido comida o árbol. Ahora se me tarda en cargar esta puta mierda. ¿Qué haces con el árbol? Vale, ahí hay vaca. Se ve transparente, pero no. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Venga, no pasa nada. Ya estoy, ya estoy. Está a puntito. Joder. Me quedo en la puta de oros, tío. La madre que los parió. Colega. Si es que lo sabía. ¿Para qué le ataco? ¿Para qué le ataco, macho? A ver, ¿tú vas a morir? Muere. Joder, puta, muere. ¡Academia, muere! ¡Muere! Muérete. Vale, te he encerrado. Ahí estamos. Venga. Como aunque sea este poquito ya. Sprinto así. No corro saltando porque se gasta mucho más. Ya estoy al lado, ¿no? Aunque queda un poco de bosque. Pues nada. Un poquito más de bosque. Venga, corre, corre. Qué flipé, chaval. Yo flipo, tío. Es la primera muerte que tengo en 24 capítulos. Este es el 24, me parece. La primera vez... Sí, la primera vez que muero. Madre mía. Ven aquí voy yo. Madre mía, tío. Ah, que mal envenenado. De puta madre. De puta madre, tío. Por nada, envenenado. Vale, desisto. El otro desierto está por ahí. Venga, vamos. ¿Qué hago en la puta? Pues ya ha estrenado el casillero de muerte. Vale, no puedo ni correr ni esprintar. Venga. ¿Qué hago en la leche? Me cago en la leche. En la leche. En la leche. Vale, aquí hay... Aquí hay de todo. A comer aquí. Aunque sea comidita zombie. Vamos, ahora sí. Venga, pintamos, va. Rápido, antes de que se aparezca. Me cago en la leche. Yo creo que no tarda más, ¿eh? De no sé cuántos minutos. Vale, me he ido por aquí antes, ¿no? Yo buscando por aquí creepers. ¿No? Me cago en la puta. ¿Por qué no se ha marcado el puto de Adpoint? A ver. Es que me cago en todo, tío. En todo lo cagable yo me cago, tío. Lo mejor es que han desaparecido las cosas. Vale, me he ido por allí. Persiguiendo a no sé quién. Vale, por aquí he venido. Luego me he ido por allí. Por allí me han matado, me parece. Vale, aquí he apetado un creeper. Me he ido por aquí. ¡Ah, aquí están las cosas! Venga, fuera. Madre mía. Ahí estamos. Y experiencia menos mal que tenía poca, tío. Menos mal. Menos mal, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué no coges tú ahora? Fuera. Menos mal que tenía poca experiencia, tío. Fuera esto. Equipado, madre mía. Menos mal que lo tengo esto encantado. La verdad me ha bajado un montón. Me cago en la puta. ¡No! Las patatas. Las patatas, bien. Que es para lo que me apenía. Porque es que... No veas, macho. Me quede con la puta. A ver, cactus. 21 cactus. Bien. Y la pala. Vale. La pala rota ya. Una pala nuevecita. Está rota. Venga ya, hombre. Voy a coger aquí esto. Os habréis descojonado de mí, pero bueno. No he construido casi nada. O no he construido nada en este capítulo, pero... Descojonarse de mí os habéis descojonado, seguro. Os estaréis partiendo el culo, cabrones. Bueno, vamos a coger aquí... Buena arenita. A llenar inventario. No sé cuánto llevaré de gameplay, pero bueno. Yo voy a coger aquí a saco un poco de arena. Que no basta nada. Y no viene nada mal. Voy a petarlo el de este hasta coger toda arena, ¿sabes? Venga, vamos. Joder. Pimba, 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 pimba. P-E-R-Efecto. Vale, bien. Putos vecinos que ni me ayudan, ¿sabes? Tienen guardias y ni me ayudan. Qué mamones. Me parece que tenía cinco experiencias y que tampoco he perdido muchas, ya que... Ah, me pondré a matar. Tengo que hacer... Descubrí la mierda esa de regenerador de esqueletos. Tengo que hacer una trampa y como lo tengo al lado de casa, pues haré un agujero desde arriba que pueda bajar yo a coger las cosas fácilmente. Sin tener que pasarme toda la mina, así que... Lo haré perfectísimo. Perfectísimo, lo haré perfectísimo. Vale. A ver si encuentro una oveja o algo. Y me hago una cama. Pues está haciendo noche seguramente ya. Dentro de nada se hará de noche. Y no quiero liarla. Porque para llegar para allí no veas tela. Vale. Me ha petado ya. Me queda otra pala. Me la voy a coger más. Venga, sí. Me voy a coger más ya que estoy aquí en el puto desierto. Voy a llenarlo, pero bien. Pero bien. Puto creeper troll, tío. En serio. Aquí a lo mejor cuando termine ya mi otro castillo, el principal, a lo mejor me vengo aquí. No lo sé. Ya miraré. Iré explorando el mapa a saco. A ver si encuentro mejores poblados. Porque este es una puta mierda, tío. Hay dos casas de mierda, tío. Por lo menos en el que estoy. Habían... Habían seis casitas. Su herrería y sus cosas así. Que por cierto, tengo que hacer herrería de esa. Para reparar las armas. Que los picos estos que tengo encantados de diamantes son bastante buenos. Y la espada, pero bueno. A lo mejor para la espada no, porque dos diamantes que son, ¿sabes? Pero el pico como es de fortuna me parece, o de botín, pues me puedo sacar más diamantes, supongo. Madre mía, ya está petado. Andar, Fito, no te alejes mucho, ¿eh? No te alejes mucho tú. A ver, vente pa' aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué iba a hacer yo ahora más? Vale, a ver si pasamos por el bioma de... Helado este de... Sí, de helado oscuro. Del helado oscuro. Vámonos ahí pa' allí. Y nada, pues ya vuelta a casa. La vuelta a casa ya. A ver si le gusta el agua a este. No le gusta, ¿no? Míralo, míralo. Ole, loco. Salta. Salta, salta. Salta, Gandalfito. Me cago en la leche, ¿eh? Hombre, Gandalfito, por favor. Por favor. Venga, bien. Voy a pasar por el bioma nevado. A ver si encuentro perros, tío. Es que si no, ¿eh, macho? Yo quiero perritos. Yo quiero perritos. Coño, ¿qué le pasa? Un momento, voy a mirar lo de los mod criatures. Vale, ya está. He tocado algo a ver si salen más criaturas. No lo sé, ¿vale? Joder, ahora dar aquí más vueltas que yo que sé, tío. Para no chocar con los putos árboles. ¿Eh? Gandalfito. A ver si salen, yo que sé, los lobos. Porque es que no he visto ni uno. Y mira que he estado alguna que otra vez en bioma nevado, ¿eh? Fui hasta a coger nieve, pero ni uno. Ni un puto lobo, tío. Bueno, con que me encuentre con dos, perfecto. Ahí me hago unas crías, unas crías y ya está. Y me los dejo con los gatos. Con los gatos allí, con los gatos. Chuchulo. Estos chulos los gatos. Anda con los gatos. No te quejes, no te quejes, ¿eh? Que menuda caminata he tenido que dar yo. Y claro, no me iba a traer otro caballo. De totos, la verdad, es de tontería. Y si lo sé es que ni te traigo aquí. ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf, chaval! Yo no me mato, pero tú, no lo sé. Venga, sí. Esto es lo que os decía. Que tienes que ir rompiendo todas las mierdas estas. Que guay, encima meto yo uno de estos. Me cago en la puta, tío. Te lo juro. Venga. El capítulo de hoy se llamará Tontuna todo el día. Todo el día, haciendo tonterías. Nania, nania, nania. Vale, directos a casa, directos a casa. Dirección a casa, directos. Taca, 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 taca. Venga, bien. Bioma nevado. ¡Fum, fum, fum! Gandalfito, no, 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 no. Gandalfito, no. Por favor, no. Gandalfito, no. A ver, por aquí. Ah, estamos bien, Gandalfito. Mira el... El... Que huele a puta, Gandalfito, eh. ¿Vas borracho o qué? Ande, has flipado. Te vas a quedar aquí. Me cago en la puta. Madre mía, Gandalfito, tío. De verdad, eh. Me estás tocando el pito. Gandalfito. Tira pa'lante. Anda. Anda, tira pa'lante, tira pa'lante. Anda. Ahora tengo que romper todo esto, tío. De verdad, eh. De verdad, no me lo esperaba esto de ti, Gandalfito. ¿Que no puedes saltar? ¿Dónde? ¿Dónde no puedes saltar esto? Porque estoy más pesado, eh. Me cago en la puta. Venga, ya. Venga. ¿Contento? Ala. Madre mía, que no quepas por aquí, tío. Es increíble. ¡Oh! ¡Oh, el puto amo! El puto amo. El puto amo. Gandalfito, que te matas. Gandalfito, por favor. Vale, hay tiburones. Me cae con la puta. Me cae con la puta madre de los tiburones. Joder. Gandalfito, coño. Madre mía, Gandalfito. Me estás tocando el... El pito. ¡No! Uy, uy, casi se mata. Vale. Aquí hay un buen salto. Y estamos bien, Gandalfito. Madre mía, me voy a cargar al caballito al final. ¡Oh, madre mía, Gandalfito! ¡Qué saltos, tío! Eres épico. Gandalfito, eres épico. Pues no salta ni nada el caballo, eh. Míralo. Mira. Pimba, pimba. El solito, venga. Venga ahí, campeón. Vale, fuera, fuera. Que vosotros también os quedáis en medio y no puede pasar. Venga, fuera. 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 Vale, no subes por aquí. Eres tonto, no subes. Ah, por aquí sí. ¡Eh! Eh, 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 cuidado. Cuidado por aquí. Ahí estamos. Épico, épico, Gandalfito, eres épico. Ahora me dirás tú cómo coño bajamos Gandalfito, eh. Venga para allí. ¡No! Que se mata Gandalfito, tío. Madre mía, se me va a matar Gandalfito. Vale, hemos llegado por allí. Selva de los cojones. Vale, vamos, Gandalfito. Pues no hemos pasado por el biomanes. Va, me caigo en la puta. Vale, ahí está casita, casi ya. Madre mía, tío. La que lías. La que lías que te ahogas. La que lías que te ahogas, tío. Madre mía. Vaya caballo. Vaya caballo, tío. De verdad, ya no saco ni uno. Ni uno más. Míralo, tío. Parece... La chimenea parece un puto pene enorme desde lejos. Uf, ya hemos llegado a casa. Venga. Hemos llegado a casa. Le, 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 le. Vale. Hemos llegado a casa. El rey ha llegado. Y no me recibe ni Dios, tío. Pero qué hijos de puta. Pues nada, nada. No pasa nada. No pasa nada. No me recibáis, cabrones. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí te quedas, cabrón. Pinche cabrón. Sí, ¿dónde vas? Flipado. Vale, se está haciendo de noche. Uf, justo, eh. ¿Cómo he llegado? Justo, justo. Hemos llegado. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Y ya haré... Vale, solo puedo dormir por la noche. Me caigo la puta. Vale, estoy aquí. Ya me he puesto a dormir. No he dejado las cosas. Mira, sigo igual. Porque es que quiero encontrar caballos. Hay perros ya, tío. Me he venido yo solo. Vale, porque voy mejor así. Mucho más rápido, tío. Mucho más rápido. Vale, pollos. Se supone que están en el bioma nevado. Los cabrones. Pero yo no veo ni uno. Vale. Caída enorme. Bueno, enorme. Ahí te quitas dos corazones de nada. Pero bueno. Putos perros, eh. No están. No hay perros aquí. Uy, va. Mira, hierro. Da igual. Da igual. Yo quiero los perros. Joder. Es que ni animales salen, tío. ¿Qué pasa aquí? Poyas está pasando aquí, hombre. A ver. He tocado algo del Mocreatures este. A ver. Ay. Por allí se ve eso gris. Eso gris. O son perros o son putos cerdos, tío. Miros a la mierda. Cerdos de mierda, tío. Cerdos de mierda, tío. A ver. Por aquí se ven. Por aquí se ven. Animales. Putas ratas, tío. Hasta ratas en la puta nieve. Me cago en la puta, tío. Hasta ratas. Venga, más cerdos. Venga. No quiero más cerdos, tío. Que no quiero más cerdos, coño. Que no quiero más cerdos. Vacas. Venga, más cerdos. Me cago en la puta. Le, 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 le. Si yo me estoy adentrando, tío. Estoy dentro. No me jodáis. Perros, 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 perros. Le, 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 le. Tú, ven pa' aquí. Tú vienes conmigo. Chst. Eh. Bicho. Ahí estamos. Campeón. Tú ven pa' aquí. Venga. Dime que sí. Dime que sí, por favor. Por favor. Me cago en tu puta madre, tío. Me cago en tu puta madre, tío. Pero, tío. ¿Qué? Seis. Seis putas mierda de huesos y ni uno ha cogido. Venga. Iros a la mierda, tío. Vale. Estoy aquí escondido como un puto cobarde. Nah. Lo he dejado un ratillo mientras me ello. Que se hiciese de noche. Vale. Vamos a buscar skeletons. No perdamos de vista a los putos perros esos. Vale. Este viene conmigo. A ver dónde están los putos skeletons, ¿eh? The fucking skeletons. A ver si encuentro alguno, tío. Por favor. Por favor. Skeletons. Vale. Voy a tocar. A tocar esta mierda, tío. A ver. Spawn settings. Changi. Supongo que sí, ¿no? Vamos a ver si así salen. Vale. Ya sale. Mira. Vale. Empiezan a salir ya monstruos. Joder. Pues entonces no salían si de esto. Pues a mí me han matado el Enderman y el Creeper y no sé qué. No me jodáis. A ver por aquí. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 No, por favor. No. No. No, no. Hombre lobo, no. Ahora no. Hombre lobo, ahora no. Puta madre, tío. Esqueletos. Joder. Vale. Otro nombre lobo por ahí. Voy a toquetear otra vez más esto, tío. A ver. Spawn. Vanilla 2. Custom. Custom. A lo mejor es el típico. Yo que sé. Custom. Spawn. A ver. Es que me cago en la puta vaya capítulo de buscar las cositas de mierda, tío. El largo viaje lo voy a llamar esta puta mierda. El largo viaje de mierda. Joder. Para unos putos perros que veo en veintipico capítulos. Y me pide 50.000. 50.000 huesos de los cojones, tío. Huesos de mierda, tío. Vale, zombie. Zombie. Tiene que haber esqueleto, no me jodas. Si hay zombie hay esqueleto. Venga, tío. No fotingues, tío. No fotingues. Hombre, por favor. Vaya, hay más perros por aquí, bien. No. No hay esqueletos, tío. No. Me jodas, tío. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo todo. Yo que sé. Spawn este. Este también. Spawn este. A ver. Joder. Vale. Vamos a buscar por aquí. Por aquí no hay ni Dios. ¿Eso qué es? Lobos. Pero estos son malos, tío. Ahí, ahí. Ahí. Bien. Bien atacado. Bien. Cabrones. Cabrones. Ni un puto esqueleto, tío. En serio. En serio, tío. Madre mía. Ahora que me salen manadas de lobos aquí. 50 por 50 manadas, tío. Me cago en la puta. No me jodas, tío. Madre mía. No, si se hará de día y todo, macho. Coño, que a lo mejor aquí no salen esqueletos. Metas a ver que a lo mejor la niven nos salen esqueletos. Ahora. Cago en la puta. Vale, slime. Coño. Para mí. Venga, este también. Fuera. 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 Coño. La hostia que mete, ¿no? El slime. Cago en la puta. Cago en la puta del slime, tío. La hostia que mete, nene. No, no, no. No te acerques, tío. Que te voy a dar. Puto perro, tío. Vale. Ni creepers. Es que ni creepers ya, tío. Vale, de día. De puta madre, tío. Pues me vuelvo para casa. A ver si tengo huesos allí en casa, tío. Y ya volveré, no sé. Ya volveré. Vamos a ver. Aquí si tenemos huesos. Vale, 25 huesacos, chaval. 25 huesacos. Vamos a ir dejando esto. Aquí. Plumas. Esto aquí. Arena. Mira, la arena la dejamos aquí. Un momento. Para el próximo capítulo me podré hacer la de esto. Y la de las patatas también me la he dejado aquí. Y me voy a volver. Me voy a volver a buscar más perros. Lo siento mucho, pero voy a volver. Para, pam, pam, pam. Macerditos. A ver, por aquí. Macerditos. Tan, 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 tan. Ah, no saldrá un perro, ¿sabes? Ah, no saldrá ni un puto perro. Cago en la puta. ¿Ni un puto lobo va a salir ahora o qué, macho? A ver. Por aquí hay puntos. Aquí hay puntos de vacas de mierda, tío. Macas de mierda. Sí, tu puta madre. ¿Me cae con la leche? Vale, vale, ven. Bien, bien, bien. Cojones. Tú, estás solo. Encima estás solo. Toma, a la primera. Vale, muy bien. Esto es increíble ya. A la primera encima ese. Venga. Ah, cállate. Mierda ya. Tú. Chst, bicho. Ven pa' aquí, bicho. Ven pa' aquí. Sí, mira, mira, mira. Pima, pima, pima. Ahí estamos. Tres perritos. Mira, ahí hay otro arriba. Vamos, vamos. Que no quiero venir aquí en mi puta vida más. Bien, otro, eh. Otro más. Venga. Que me quedan 18 huesos. Vamos. Perros de mierda. A ver. No hay más perros por aquí, coño. Hay más putos perros. Vamos. Ni a no, 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 ni a. Venga, no. Joder, creo que voy a despedir ya aquí el capítulo. No lo sé seguro. A ver si encuentro más perritos. Por aquí hay mucho cerdo, mucha mierda. A ver. No. Podría volver ya a casa y todo, ¿sabes? Venga, voy a volver a casa. Como estoy aquí al ladito, no lo corto ni nada. No se va a hacer largo. Estoy aquí al ladito, hombre, por favor. Cago la leche. Va a tener que subir por aquí ahora. A la mierda esta. Vámonos, vámonos. Vean cómo me siguen en el radar, eh. Los puntos. Van lanzados los cabrones. Los cabrones son más lanzados. Vale, vale. Salimos, salimos del bioma nevado. Vamos. Fuera. Bien. Ha sonado la ruptura de rodilla y de todo, eh. Vale. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Sí. Llegamos a casita, por fin. Por fin. Por fin puedo llegar con perros a casa. Bien. Ahí va. ¿Venís? Cuatro. Bien, perfecto. Cuatro asesinos letales. Venga. Tenía que petar la mierda en Minecraft. Claro que sí, campeones. Venga, cómo no. Vale, los perros los sigo teniendo bien. Menos mal, porque es que si no los reviento, tío. Los reviento. Vení pa' aquí. Vení pa' aquí. Tú, aquí. Tú, aquí. Y tú, aquí. Venga, ahí estamos. Ya tenemos la family completion. Complete chon. A ver cómo eran. El de este. El anillito. Era. Vale, uno así. Ah, anillo de bodas. Anillo de compromiso es así. Luego el anillo de bodas. Anillo de compromiso así también. Bien, bueno. Ya lo haré, ya lo haré. Tengo que ir a buscar diamantes. Pero ya lo haré. En el próximo capítulo. Siento mucho si os ha aburrido este, pero bueno, es lo que hay. No siempre va a ser hacer construcciones y cosas divertidas. También hay que explorar y todo eso. Pero que bueno, que da igual porque el mundo, ahí esta serie va a ser muy, muy, muy larga y habrá muchísimos capítulos. Así que, hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Bye!